Gracias Javier, así es, ya estamos aquí en el estante puntal. Muchas gracias Fernando por tu tiempo. Y bueno, contanos un poco desde la cámara por qué decidieron venir a esta nueva edición de la exposición rural. Bueno, buen día Magdalena, Javier. El objetivo es acompañar un poco a las empresas que ya están exponiendo en esta rural. Y por otro lado también es una visita como antecesora de una plenaria que vamos a hacer seguramente los primeros meses del año próximo en esta zona para explicar lo que hacemos, desarrollar más la provincia y también sumar empresas que se asocien con nosotros para trabajar en lo gremial y en el bien del sector. Nosotros decíamos que la maquinaria agrícola y los componentes también son como uno de los protagonistas de la rural. Sí, sí, totalmente. Generalmente en todo lo que se ha referido a ferias en el interior y principalmente esta que es una de las principales de Córdoba, normalmente por la cuestión geográfica y el desarrollo económico de las regiones siempre tiene un rol fundamental la maquinaria. Hace en agosto hicieron un relevamiento en el que participaron 37 empresas. Bueno, estaría interesante si nos pudieras comentar cuáles son algunas de las variables vinculadas a rentabilidad, ventas que surgieron de allí. Bueno, es un estudio sectorial que lleva adelante el IERAL de la Fundación Mediterránea. Se inició en 2012, con lo cual este año se hizo una revisión de ese mismo estudio, con lo cual nos reafirma la importancia fundamental que tiene la maquinaria agrícola en el interior, principalmente que está formada por Pymes, está ubicada en el interior, emplea una cantidad muy importante de personas y algo de gran, gran valor que es que el plantel de personas al margen de la coyuntura es un sector que sostiene el nivel de actividad en años buenos, tanto en años buenos como en años no tan buenos. ¿Cuántas personas trabajan en promedio en estas Pymes? Nosotros tenemos relevada 10.000 familias que forman parte de los asociados de la Cámara. No obstante, estamos hablando de que el sector tiene por encima de las 400 Pymes, trabajando directo o indirectamente con el agro, que es lo que forma la provincia. No obstante, estamos hablando de que maquinaria agrícola, para la Nación, somos aproximadamente el 40% del sector. Esta es Córdoba. Justamente la provincia de Córdoba, como recién charlábamos, el este de Córdoba, justamente tiene mucho protagonismo en lo que tiene que ver con el desarrollo de maquinarias. ¿Cuál crees que es la fortaleza? Bueno, generalmente lo que se da en las regiones donde más desarrollo hay de maquinaria agrícola, que en este caso podemos nombrar San Francisco, Las Varillas, Belville, Marcos Juárez, generalmente coincide con impulsores, empresarios de hace muchos años que le dieron un impulso a algún tipo de industria, en el cual después se fueron desprendiendo Pymes alrededor de esas industrias, que hoy son renombradas a nivel nacional y algunas internacionalmente. Permitime a la producción, les aviso que se cortó la llamada, por si nos quieren volver a llamar, así podemos conversar con Javier, mientras, bueno, esta cuestión que charlábamos de la potencialidad, ¿cómo hacen para, no digo sobrevivir, pero para competir en un mundo en el que sabemos que también la industria de la maquinaria agrícola es muy fuerte? Es un desafío constante, trabajamos muy mucho hacia adentro, trabajamos con organismos gubernamentales con los cuales estamos muy cerca, uno de ellos es Pro Córdoba, con el gobierno de Córdoba trabajamos muy fuerte tanto con el Ministerio de Agricultura como el de Producción, y con Pro Córdoba, en el cual se hace mucha inteligencia comercial con países del interior, ferias inversas, misiones inversas, y ese tipo de actividades, con lo cual tratamos de estar presentes en los principales mercados del mundo, con las herramientas que tenemos, dentro de una escala relativamente baja, por ser pymes, pero bueno, por lo menos estamos presentes. Fernando, buen día. Pienso, no sé si habrá tocado el caso, pero aquel productor que pidió presupuesto de alguna máquina a principios de agosto, y de repente se topó con que el lunes 12, o martes 13, o miércoles 14, el dólar se disparó, se devaluó la moneda, ¿cuánto repercutió todo esto en el sector de máquinas agrícolas, la coyuntura no solo del hoy, de la situación, sino lo que fue pospaso, con esta gran devaluación, y imagino con costos que no se terminaron por saber hasta que la economía se estabilice un poco, ¿no? Bueno, esta situación la traemos ya desde el año pasado, que es la cuestión financiera, es un tema central, un tema muy complejo, que se sumó en la fecha que vos decís una devaluación. Lo que generó es mayormente incertidumbre, porque en realidad el hombre de campo, su producción se le hizo más beneficiosa a alguna posible transacción, ¿por qué? Porque nunca los precios de la maquinaria alcanzan inmediatamente a valores dólares ahí en el corto plazo, y el productor, teniendo su producción de grano, llamémosle, en dólares, esa operación la podría hacer tranquilamente. Lo que genera un poco el freno a la venta es la expectativa. Cuando hay movimientos cambiarios, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre es lo que le saca un poco del foco, la energía al productor para hacer la inversión, por una cuestión más de temor que de condiciones comerciales. Hoy la maquinaria agrícola en valor grano tiene una relación de las mejores de los últimos 10 años, ante lo cual por ese lado es una parte bastante beneficiosa para el productor hoy hacer un negocio. Y para poder comprar una maquinaria agrícola, ¿son las empresas las que dan financiamiento o los productores tienen que recubrir a otra fuente de financiamiento para poder comprar una maquinaria? Bueno, en la última etapa lo que ocurrió es que el productor históricamente se financiaba con bancos, que son los que realmente tienen que financiar la operatoria. Lo que ocurrió en el último tiempo por las tasas tan altas y en cuanto se retiró la banca de esta operatoria, gran parte de las empresas tuvo que financiar o la venta completa, o parte de la venta con herramientas propias. Esa herramienta propia parte la sacó de la cadena de valor, de sus proveedores, parte de su rentabilidad, pero no obstante, le da una posición de mucha debilidad a la empresa por una carga de costo, una carga financiera en la cual las empresas no estamos preparadas para eso. Según también el reglamento, digamos, ¿cómo fueron las ventas y los niveles de rentabilidad en el último año? Se da una cuestión bastante típica. Los resultados económicos de las empresas fueron muy buenos. Las empresas, por lo menos de las que forman parte de nuestra Cámara, han hecho los trabajos internos necesarios para tener resultados operativos y trabajar en eficiencia de una forma muy notable. Lo que se llevó toda la rentabilidad es el renglón de carga financiera. Los gastos financieros, tanto para capital de trabajo como te dije antes, para financiar ventas, se hizo insostenible para las industrias. Bueno, Fernando. Y por último, para el... Ah, Fabi, ¿quieres preguntar algo? No, le quería preguntar, y perdón la ignorancia, Fernando, ¿cuál es el precio de un tractor, por ejemplo, básico, así que pueda un pequeño productor al menos intentar adquirir? No, es una información que no te puedo dar. Tenemos un asociado que es PAUNI, que tiene la gama completa de potencia, pero es un dato que no lo tengo presente. Bien, bien, bien. Yo lo que te quería preguntar era cómo, pensando en las empresas que muchas veces son familiares, cordobeses familiares, con mucha trayectoria, ¿cómo se va dando el proceso de mayor formalización, digamos, incluso de formación al interior de las empresas? Se está trabajando, tenemos un canal que es a través de Procordo, un programa que se llama Programa de Desarrollo Exportador, en el cual trabajan dos frentes. Procordo está trabajando en un frente externo, que es inteligencia de negocios en el mundo, y por otro lado, hacia adentro las empresas, con programas de desarrollo exportador. Este programa hace foco en la empresa familiar y le da herramientas, mediante capacitación con expertos, herramientas necesarias para hacer las transformaciones que hacen falta desde el seno de la empresa o desde la parte dirigencial. Bueno, muchas gracias. Y lo último, ahora sí, el dólar promediando 60 pesos, ¿favorece el sector? Bueno, es un tema en el cual en algún momento vamos a tener que poner foco con respecto a no el valor del dólar, sino la inflación. El valor del dólar a 60 a priori sería beneficioso en términos de competitividad. Si no se resuelve el tema de inflación, dentro de dos o tres meses tenemos la misma problemática y alcanzan los costos al valor del dólar. Y tenemos que entender que si queremos salir al mundo, el comercio internacional no es un semestre sí porque da el tipo cambio al otro no. En el comercio internacional tiene que haber previsibilidad, en el cual lo vendemos siempre o no vamos a poder vender nunca. Porque lo que hay que hacer es sostenerse. El famoso desarrollo sostenido. Sostenido. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Entonces seguimos, Javi, con ustedes en el estudio. Nosotros vamos a estar desde la rural hasta la una con diferentes actividades en esta exposición rural. Listo, Maddy, gracias y gracias a Fernando por su tiempo. Javi, con goosebumps. Gracias por ver el video.